de bravo.com Oh yeah Harry, probad el cóctel de ideas Van y vienen tú, no veas, riman hasta las corcheas Y hoy me los follo, cueste lo que cueste Como Larry, con el karma de Barry White Fabricamos sueños para Matrix Flows que saltan brackets, terapia de loop Y lápiz luz y drag is blue, sentimiento anti-nazi Hip nasty, en fast tracker calidad Más que en tu maxi, para tu foxy hay Sintaxis, experta en kickboxing Mientras llenen más beats, cierra la boca Es más, y le abre hasta por el culo hasta que te entretorre Europa, a cada cual le toca su papel Yo adopte el de romántico Con el campo semántico, más cruel, por eso choca Mi voz en contacto con el oyente Nunca ausente, mi estilo se respira En el ambiente, eso provoca el caos En tu banda inapetente, que un pase de delincuente Now is the moment Vente que se nota quien tiene algo que dar De veras, no hay otra manera Deja que entre que esto regenera Era de esperar Y era feliz por tirar de roca tuyo Por conseguir sonar así, sin la pecera Laberintos de palabras pinto Mi bloque está a punto El siglo con el mundo dando brincos Y rumpo en el tímpano con un flote distinto Distintivo e instintivo, se aprecia como el buen tinto Paladar para ti Nena pica en penas, pura crema Llevo el significado como el eczema Puedo hacerlo sobre un 3x4 en palmas o a capella Obstáculos pocos que sobrepasen de la suela No hay normas Quien lo tiene lo va a escupir bien De cualquier forma Te pongas como te pongas En mí es la ventaja que encuentro Es cierto, no tengo CD No vendo, pero tengo fe en lo que contengo Y si, caen solas sin contemplaciones Renglones de esportan infieles a las naciones Desde que me propuse hinchar el bucle de emociones Me acoplé y ya no me sacan de aquí ni las depresiones Dulce el sabor que dejo cruce entre despreocupado y atento Mi tono llega adentro, seduce al momento Sufre, quien va morado de fama, chuparla por un enchufe Acaba de bruces contra el cemento Pero yo contento en mi casa Malgastando el tiempo con las rufles y el cuaderno El clímax no es quien lo compre Pongo el nacento del centro Madrid es el nombre y es Madrid No es ni Francia, ni América, ni Londres Tengo que no darle muchas vueltas Pero si hablas por la espalda y mal Te metes en mi selva y al final Tendrás que comer de lo que me cuelgas Lo que hay cuando tu puto ingenio se declara en huelga Chaval, ey Mi técnica es vulgar de stripper Es normal que con tu rap vayas a pique No hay dios que se identifique Esto es HIP, HOP Reduce, hablas que las tache No se merece ni el Tipex Flipes como Findes con el pimple viendo triple Admite que esto rompe diques Va más allá de lo que se dite Emancipeme de disqueras que buscan un títere Dígame que te he olvidado en el parque como un clipper Yo hago que vibra hasta el Twitter Siento el de siempre Libra aunque buitres son de mi pupitra impacientes Que todavía hay más de los que de verdad lo sienten Dijimos, después pusimos el previo caliente con líneas Las tengo, si las tienes no las vueltes Dicen algo, a mí me hacen saber para qué valgo Me mantienen a salvo cuando el fucking rollo estrella se respira No salgo, mira, miro mucho más arriba Más, por encima de cualquier esquema Si la mierda es buena quema los problemas que más dan El tema es barro pa' los míos Me agarro a lo que me llena así, merece la pena Tú, deshace esa crema y disfruta como la engancho El rasta tiene gancho, el rastrillo de un rancho La mierda gorda junta patalea, va de ancho Harry, mientras te lavas las manos yo me las mancho Lanzándola al descuido como Rocky Con estilo y anticopi clotao Elegante, sin smoking, con jadana como ascao Con ritmo como el popping Positivo para el doping, negativo para el mundo Soy un caos como historias de transpotting Venga, cuéntales Hay ciegos del viernes que no bajan hasta el miércoles Yo me muevo a golpe de sístole y diástole Y hago lo que me pida para no deberle más Joder, no tiene truco, tampoco sigue un orden Solo me preocupo de que lo que escupo desborde Es algo que me absorbe Me pasan las horas como minutos porque pongo la esperanza en este rap hasta el amor Por eso a veces va de borde Otras de irónico, otras feliz con un tono un tanto melancólico Con el sentimiento de un alcohólico Cergano siempre al vomitor Le saco a lo que es chungo, el toque cómico Ya que pronósticos de horóscopos no traen nada agradable Me enreden el cable y me siento inalcanzable aquí Aunque me tomen por culpa, hablantes del juicio En tu puto mundo lleno de prejuicios Vale, dale al play, mira como me sale Cuento con la experiencia de ancianos y la inocencia de chavales Para tu crío de perros un pedido de bozales Va de parte de Ander con amor de hierro que el rap da Antes de laover de Ander con amor de hierro Acciónje para tu brother Con amor de hierro como me sale Qué entände